Hoy vamos a jugar un juego de terror, sí, se llama Yoho, Yoho extraño, y no voy a jugar solo, voy a jugar con Maxi Saluda Maxi, saluda Maxi Así que, eh, Maxi y yo somos amigos del cole, del colegio Y este es un juego que jugamos, uh, amigo Ya no me acuerdo de esto, amigo, porque lo sé como, meses o años ¿Qué pasó con Maxi? ¡Me dejó solo! Es que el hijo de Remil